Buena gente, aparezco una vez más en este videito, que en el video pasado, ay ay ay, por favor, como me arrepentí de comprar este auto, ustedes no se imaginan Pero bueno, vamos a ganar algunas carreras y mejorar el Mercedes que compramos porque si no sería una tontería venderlo Vamos contra el número 10 que tiene un autazo este chabón, así que vamos a hacer 8 carreritas como siempre, arranquemos con el primero Así que el auto de la Isi nos va a tener que salvar en las carreras principales Bueno, al menos lo eliminamos en la primera vuelta, eh, está difícil esto, ya te empiezan a chocar los hijos de puta, te empiezan a joder la carrera, así que bueno Está complicada esta, pero creo que la podemos sacar adelante todavía Oh, como se chocaron ahí, giles Bueno, vamos a tener que tener cuidado ahora porque este hijo de puta encima que me frena Eh, fue el más complicado durante la carrera de este plio, así que bueno Vamos a intentar ganarle a partir de ahora Oh, más a mitad lo que me costó esta carrera, ustedes no lo vieron pero lo intenté dos veces encima, mira, 7 minutos, o sea 15 minutos para jugar una sola carrera, increíble Ahora vamos con la segunda, chango Otra vez jugamos contra un gol Eh, mira como choca ese fin Y un español ¡Vamos con elым香 practise flauble! ¡Vamos! 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 Uff, me costó, loco. Bueno, no tuvimos que reiniciar por suerte, pero la ganamos con lo justo a esta carrera, loco. Una de peajes, changos, esto va a ser rápido para ustedes, porque voy a hacer los cortes, ¿vieron? Oh, ¿vieron eso, che? Si me chocaba con ese auto, olvidate, no llegaba más. Eh, mirá, estaba cerquita, y bueno, ah, si iba a llegar, pero con el tiempo justo. Che, dentro de todo, están cerca, eh. Ah, mirá, dos minutos ahora, sí, 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 sí. Ya me parecía que no podés ser tan corta en esta carrera, así que, bueno, ahora sí, corte, corte, cortecito, que nos vamos a la bien lejos ahora. Uy, bueno, llegamos con el tiempo sobrado, después de las carreras de eliminación, esto parece que va a ser fácil, ¿no? Así que, bueno, vamos con la segunda de peajes que hay en este número 10, y después vamos a narrar, así ya pasamos con la policía. Ojito que vamos a tener policías ahora mismo, quizás, eh, en el transcurso de este desafío. Cuidado, cuidado que la completamos ahora, si aparecen, ¿no? Puede decir, aparecen. Aunque como no quiero que me rompa las bolas, lo matamos. Bueno, completamos, y bueno, recién teníamos a la policía, pero lo perdimos por una cuestión de velocidad, obviamente, ¿no? La policía nivel 1, no alcanza casi ningún auto. Espero que no estén por estos caminitos, ¿no? Para seguirme escondo rápido. Porque quiero completar la última carrera de radar, así damos paso oficialmente a la policía, ¿no? Así que vamos a ocultarnos por acá. Se está agarrando de manera muy lenta para hacer nivel 1, eh. Pero bueno, no importa. Ya pasó. Cero puntos con la policía, no importa. Ahora sí, vamos a la quinta y última para mostrar, porque... Ahí dice, victorios en prueba 5. Yo les voy a mostrar 5, pero después voy a hacer todas. Así que bueno. Para que vean... Radar, vámonos. Uy, me pasó... Uy... Me pasó el Supra, loco. Uy, me hizo mierda, Changu. 208 me hizo. Pero indudablemente El que es bueno es bueno, viste Ah, pero esto es un pelotudo Bueno, voy primero y final Espero que no me descontentan estos puntos Justito, creo que por 3 puntos no No me ganaban, eh Pero bueno, ahora si vamos directo con la policia Chango, con el gran Clio azul De boca Vamos a completar esto en un solo intento Así que bueno, son 4 bloqueos esta vez Como ven a apuntar 5 minutos Y espero que en 5 minutos Termine el chanchito Y la placa esa que debes conseguir Puntajes matando a los policías y todo eso Y bueno, che, justito complete todo en 5 minutos Así que bueno, vamos a hacer la clásica escapada Que yo siempre hago Me meto por acá Me meto por acá Atento, atento A la escapada magistral No me vea, me meto por acá Y ya está Y si me llegan a ver Tengo una serie de bloqueos preparados Increíbles ¿Cuáles son los bloqueos? Bueno, algún día se los voy a mostrar Cuando tenga la oportunidad Completamos todo Ya tenemos para jugar contra el chango este El gay Quiero creer, ¿no? Bueno, pues no todavía ¿Por qué? Porque nos quedan deberes por hacer ¿Cuáles son? Estos 3 Los radares Entonces vamos a tener que conseguir el auto de Easy Otra vez para hacer esto Así que bueno Vamos por acá Hacemos los radares Y jugamos contra el número 10 Ah, mejorando el auto Ojo, ya no Bueno, apenas completamos el primerito Y ya Tenemos que jugar contra el gay Pero todavía no Los deberes primero Chao Un 85 ahora Y por último El más rápido Por lo que se ve 225 Vamos a ver si lo podemos completar Perfecto Perfecto Ahora sí Vamos a mejorar el auto Entrando a la casa primero Vamos a seleccionar este auto Y espero que nos dé El dinero que tenemos Para mejorarlo bastante Si no Me voy a poner a llorar Bueno En cuanto al aspecto No creo que le toque nada No Primero Primero lo primero Bueno Le ponemos todas las prestaciones Que podemos en este momento Y vamos a cambiar el color Por lo menos También Vamos a ponerle un azulito Aunque azul ya tenemos el cobalt Vamos a intentar cambiar A ver Este es el que hice personalizado Vamos a ponerle un A ver No, este no Este puede ser Este es buenísimo Si Vamos a dejar ese Y ¿Qué más? Acá Este Si Lo dejamos así Y acá vamos a ponerle algo Vamos a ponerle este Ruedas nada Nada Así no más Y qué más A ver No No nos alcanza para nada más Así que bueno Quedó fachero el auto Quedó fachero el auto Vamos a probarlo así Así no más Pero bueno A lo que vinimos Fue a ganarle al gay Desafío arriba al chabón Acá ya saben Las dos carreras Se las muestro completitas Vámonos más Vámonos más Viene la chapa del chabón Y por si no se dieron cuenta El auto está inspirado En boca En boca Salimos perfectos Y nos fuimos Hay que escaparse De este gay Puto Si no entienden Por qué digo eso Bueno Ya seguramente En la pantalla Les habré dejado la imagen Uy Uy No 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 No, no, no. Bastante bien, ¿eh? Yo pensé que no íbamos a volcar el auto, pero no. Por el momento bien. Che, dobla como el culo, ¿no? Parece que lo tengo que hacer lo mismo con el autobici con Easy, che. Ponerle, aumentarle la sensibilidad del manejo y todo eso. Pero como por ahora no me está dando mayores problemas, no lo voy a hacer. Pero si me gana, sí lo voy a hacer. No me parece necesario, che, es bastante rápido este auto que acabo de crear. Igual espero ganarme ese auto número 10 porque es una locura lo rápido que es. Cuidadito. Andarnos con cuidado acá porque a la mínima, este hijo de puta, repa, ay, ay, ay. Mira, a la mínima ya te alcanza el hijo de puta. Y nos fuimos. No, mierda. Ahí nos va a alcanzar el puto este oro. No lo puedo creer. Ya perdí la carrera, no lo puedo creer. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Chuy bien que lo dejamos atrás, eh. Che, poderoso el intro este, eh. Uy. Ganamos, ganamos. Sí. Bueno, ahora la segunda carrera es muchísimo más corta. Espero que me funcione bien, a ver. La sensibilidad de la mierda esta. Qué sencillo estoy hablando, estoy re loco yo. Bastante bien, eh. La verdad. Casi lo choco, acá no. Perfecto. Aplausos, 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 aplausos. No salió ni la foto, vamos carajo. Le rompimos el record. Porque yo hice 24 segundos y acá hice 48. Le rompimos el record. Vamos a ver si lo han enamorado esto, che. Espero que me toque el auto porque si no me voy a poder llorar de verdad. Primero esto y después esto. Vamos a ver. ¿Cuál elegimos? Uno, dos o tres. Deja de pensar. El del medio. ¡Suuuuuu! ¡Suuuuuu! ¿Y este? ¿Este es el famoso Advíncula? Nadie me dijo que Advíncula aparecía, eh. Me había olvidado que Advíncula aparecía en este juego. Vamos a ver su auto. Mirá, Camperita Azul. No, este es full bostero, amigo. Es Advíncula. Aunque los colores de ese auto son de San Lorenzo. Así que más bien puede ser... Romagna. Ah, bueno. Están cortando el pasto caché, viste. Se escuchan ruidos raros. Bueno, si nos felicitan por el top 10 que se llevó. Vamos a ver qué prestaciones tiene el auto. Porque la verdad... La tengo olvidada. No sé si mi auto fue más rápido o el suyo es todavía rápido. A ver. Número 7. Ah, es más lento, pero tiene mucho mejor manejo. Igual. Me re gusta este auto, che. Bueno. Igual puede ser que usamos mi propio auto que acabo de crear. Así que bueno. Hasta acá llegó mi amor. Yo me despido con esto, che. Desaparezco. No. 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 Gracias por ver el video.